Yo, ¿qué tal, chicos? Hoy estamos reaccionando a Zhou Shen, y esta performance fue recomendada a mí por YouTube, y esto es de Super Vocal, así que no puedo esperar, Zhou Shen siempre es increíble, es un video corto, así que espero que ustedes disfruten, no olviden de like y suscribirse, y chicos, por favor, tengo tantos espectadores de vuelta aquí en el canal, déjame mostrarles, voy a mostrarles las estadísticas, 145,000 personas se vuelvan a mi canal cada mes, así que por favor, si los restos 65,000 que no están viendo mis videos sin suscribirse, si cliques ese botón de suscribirse, ahora mismo, me ayudará con mi deseo de mi cumpleaños de mi cumpleaños, por favor, déjame mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños de mi cumpleaños de suscríbete y me ayudando a 100,000, por favor, vamos a ir. ¿Qué vamos a esperar? ¿Yodeling? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!